En otro momento y en otro lugar, muchachos. Vengan a mi iglesia. Tal vez les haga bien. ¿Eso es todo? ¿Esta es la escoria del diablo de la que tanto oí hablar? ¿Los hombres que asesinaron a Hitler, que combatieron al Viet Cong? ¿Eso es todo? ¿Saben qué? Largo. Váyanse. Pero nunca olvidaré esta noche. ¿Quieren saber por qué? Porque esta noche aprendí sobre la valentía. Y lo aprendí al oír sus historias. ¡La escoria del diablo! Oigan, mi generación no tiene idea de las cosas buenas que tenemos. Tenemos teléfonos inteligentes, actualizamos nuestros estados en Facebook, escuchamos música en la nube... Todos sin darnos cuenta de que este mundo es un lugar más seguro para hombres como ustedes. Hombres que lucharon para que chicos como yo pudiéramos ser libres de enviar mensajes, tuitear, poner me gusta y comentar. ¿Y saben lo que dije hoy? Dije que los viejos deben mirarse y no escucharse. Es verdad. ¿Lo escuché? Me pareció muy irrespetuoso. Bueno, me equivoqué, Wendell. Los viejos tienen mucho que enseñarle a mi generación. Lo que no tienen que enseñarnos es cómo rendirnos. Porque ya sabemos cómo hacerlo. La escoria del diablo se hizo cargo del mundo cuando era un lugar muy peligroso. Y ¿saben qué? Sigue siendo un lugar peligroso. Y ahora, más que nunca, necesitamos héroes. Hay una chica en problemas esta noche. Graves problemas. Y los necesita. Necesita a la escoria del diablo. Así que vamos. Váyanse. Ríndanse. Hagan lo que quieran. Pero conozco a dos personas que no van a rendirse. ¿Verdad, abuelo? Verdad, hijo. Falso. Somos tres. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nos ponemos los uniformes? Vamos. Wendell. Mientras esté en casa, antes del desayuno. Mamá va a hacer tortitas de chocolate. Nadie nos va a separar. Antes que nos destruyamos. Muy bien. Está amaneciendo. Arriba, escoria del diablo. Bien. Gracias, señor. Gracias.